Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, comenzando la semana, es lunes, lunes 3 de octubre, año 2022. Un día interesante, con cuantas cosas que contarles. Aquí estamos, en compañía de don Edmundo Levesma. ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Yo también, tranquilo, en familia. Fui a jugar un poquito de ajedrez. Tranquilo ahí. Vi deporte, lo que hago siempre. Sí, sí, sí. Yo lo mío como rutinario. Terminando la jornada regular de las grandes ligas. Claro, sí, sí. Viendo ahí el espectáculo de Pujol. Sí, que llegó a 702. Pero un dato importantísimo, y es que empató con Baby Room. Sí, sí. En el liderazgo, en segundo lugar, en el liderazgo de carreras empujadas. Sí, Pujol es un vivo ejemplo de un atleta que se hizo con mucha dedicación de esa carrera que lo llevó a la cima. Sí. Yo pienso que debe pasar entre los... el Salón de la Fama por unanimidad. Sí, no, no. Yo creo que en el primer año se va, sin ningún tipo de problema. Esos son números impresionantes. Además de que también es una persona que ha tenido una forma de actuar muy decente. Muy decente. No ha tenido problemas con la prensa, no ha tenido ningún tipo de escándalo, sino que ha sido una persona que ha sido un ejemplo, tanto como atleta, como persona. Eso definitivamente le ayuda a que entre sin ningún tipo de dificultad. Yo creo que se va de manera unánime. Ojalá que sí. Mire, don Freddy, usted habla de ser el segundo en la historia de carrera empujada. Sí, sí, eso es. Junto a Baby Roo. Eso es bastante. Y ser de uno de cuatro que han llegado a 700. Estamos hablando de cosas mayores. Es un atleta extraordinario. Y eso, don Freddy, que él, lamentablemente, cuando pasó a Nahey, ahí decayó significativamente su producción por el tema de lesiones. Sí. Si no hubiese tenido ese problema de lesiones, los números fuesen mucho más impresionantes. No, pero yo estoy muy conforme con el rendimiento. Cualquiera, cualquiera. Así es. Cualquiera. Mire, mundo, hay a la vista un tiempo medio complicado. Estaba viendo el panorama meteorológico y hay dos fenómenos que inciden sobre lo que es el medio de la región. Hay uno que se comporta hacia abajo de nuestra isla y otro detrás, pero arriba. Entonces, ambos no representan peligro para el país en estos momentos. Pero, no obstante eso, pasado el huracán Fiona, nosotros hemos tenido lluvia persistente siempre. Ya estamos en el décimo mes del año, octubre, y comienzan a sentirse los cambios de la temperatura. Y la lluvia han fortalecido esa corriente. Bueno, sí, la verdad es que estos fenómenos naturales han impactado de una manera importante a Cuba, a República Dominicana, Puerto Rico, a la Florida, al tiempo que cuando no está lloviendo se siente un calor tremendo. Sí, sí. Y, bueno, el temor que existe de la posibilidad de que todavía no hubiera recuperado parte de los países que acabo de mencionar y la posibilidad de que aparezca otro fenómeno, eso está lleno de tensión a la zona. Porque la verdad es que, por ejemplo, si vuelve a pasar un fenómeno parecido a Puerto Rico, como quedó Puerto Rico, si vuelve a pasar otro fenómeno, por respecto a Dominicana, especialmente por la zona este, porque lo que uno ha visto y escuchado es de que todavía hay lugares que están anegados por las aguas y por el Lodasal, y que la gente está cogiendo muchísima lucha. Entonces, no hubiese salido de eso, el gobierno va a tener, estoy hablando de República Dominicana, pero de seguro que eso está pasando en todos los países que he mencionado, el gobierno dominicano está haciendo un esfuerzo y gastos extraordinarios para atender a la gente. Imagínense que no bien se han entendido y entonces son nuevamente tocadas por un fenómeno o hubo otras partes del país que se han tocado con una fuerza parecida a la de Fiona. La verdad es que eso crea una situación extremadamente difícil para el país. Así es. De todas maneras, vamos a mantenernos vigilantes, siempre con eso. Sobre el informe diario de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus, hoy tenemos 88 casos nuevos de contagios. Pero 88 casos y casi lo mismo. Sí, 18 menos que lo de ayer y la ocupación hospitalaria está en 1.7, bastante baja. Sin embargo, también correspondiendo con esa situación de la ocupación hospitalaria casi nula, la positividad diaria también ha bajado un poco. Mire, don Freddy, ayer yo estuve viendo al presidente de la OMS, el señor, el doctor Jede Bressos, un extrañísimo, creo que es hindú, y él dijo que sí, que ya definitivamente, aunque no hemos salido de la pandemia, ya prácticamente hay franca salida de la pandemia. Bien encaminado, va a superar eso. Exactamente. Sin embargo, sobre República Dominicana se cierne una nueva amenaza, Edmundo y amable televidente. ¿De qué se trata? Se trata de que Haití hace exactamente una década sufrió una epidemia de cólera, que mató cerca de 10.000 personas y contaminó un millón. Después del terremoto. Sí. Y justamente hace tres años que eso fue superado en Haití. Sin embargo, desde el viernes a recién pasado, las autoridades sanitarias haitianas, conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, ha dado el alerta de que en los últimos días han muerto ocho personas de cólera, por lo que ellos temen que se trate de un nuevo brote de esa enfermedad que es tan contagiosa a partir de que la contaminación se da por el agua, por los alimentos. Y como en Haití no hay control de higiene, a escasez de agua y limitaciones de todo tipo, tanto en la alimentación como en la medicina, eso amenaza también a la República Dominicana porque el tráfico de haitianos hacia la República Dominicana nunca se ha detenido y todo lo que ocurre allá tiene un impacto. Don Freddy, hoy en la mañana en diálogo urgente, el compañero Robinson Galvez presentó una imagen de cómo en una provincia en horas de la madrugada pasan los haitianos como que ese es su casa, claro, en componenda con los militares. Y evidentemente que con ese nivel de vulnerabilidad, con ese negocio vulgar que hay en la frontera del espacio ilícito ilegal de haitianos, nosotros somos propensos a que cualquier problema en Haití se nos pegue a nosotros. Sí. ¿Me entiendes? Porque cuando la gente tiene cólera, ya hace cualquier necesidad en cualquier lugar. Porque usted sabe que los haitianos, lamentablemente, también hacen su necesidad en cualquier sitio. No le queda de otra, porque si vienen, no tienen dónde vivir, tienen que buscar en un lugar donde resolver con sus necesidades. Entonces orinan o hacen cualquier cosa en cualquier lugar y eso se puede convertir sin ningún tipo de dificultad en un punto de contaminación. Sí, sí, sí. Un foco de contaminación. Entonces, lamentablemente, hay que volver a pedir que por lo menos ahora, que también aparte de todas las tensiones políticas y geopolíticas y diplomáticas que nos está creando Haití y hasta de continuidad, porque en esta semana hubo un problema de que mataron a tres personas, unos familiares del general Soto Jiménez, y eso provocó la reacción de los dominicanos y quemaron muchísimas casas, y casuchos y cosas así. Bueno, pues que además de toda esta tensión que hay con respecto a Haití, que también se permita y que las pandemias las vengan a traer para acá, entonces ya como que demasiado, como dice el refrán, lo mucho hasta Dios lo ve. Así es. Entonces, las autoridades que pongan, que pongan, que expliquen la autoridad. Sí, mire, la primera exhortación que uno tiene que hacer en torno a la presencia del cólera en Haití es alertar a las autoridades nacionales a que redoblen la vigilancia por la frontera, se estableca un control sanitario efectivo para tratar de impedir eso. De todas maneras, como usted dice, el flujo de Haitiano hacia República Dominicana es indetenible, y eso uno lo ve como normal a partir de la grave situación de crisis que tiene ese país que no sale de una, no sale de una. Eso es una calamidad tras otra. Fíjese cómo nosotros hacemos el conteo del terremoto en el 2010, pero ahí mismo vino la epidemia de cólera. Y después de eso, lo que ha pasado por Haití es de todo, de calamidad en calamidad, y ese país no ha tenido respiro de nada. Ahora mismo la situación es calamitosa a partir de la violencia delincuencial que provocan las bandas armadas que operan libremente en Haití. al extremo de que un jefe de banda a quien le llaman Barbecue dio la voz de alerta hoy que a los padres que no manden sus hijos a las escuelas, porque hoy se inicia el año escolar en Haití, y es un jefe de banda que le dice a la comunidad educativa por favor no manden los niños a la escuela porque el ambiente de tensión es muy peligroso y le puede hacer daño. El jefe de una banda... Oye eso. Imagínese usted. ¿Qué usted puede esperar de un país así? No, no. Nada se puede esperar. Hubo la semana pasada una promesa que hizo el vocero de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que en los próximos días, eso fue el martes, en los próximos días se presentaría una solución atendible para los problemas de la crisis haitiana y que iban a ser comunicados a la comunidad internacional se ha hablado de una eventual intervención internacional a los fines de pacificar primero esa sociedad y luego buscar una vía de entendimiento para ir controlando todo lo que es el ambiente social, político, hasta ver qué se puede hacer con ITC y recuperarlo. Pero, pese a que la promesa fue que en las próximas horas de la semana pasada se iba a hacer eso no se hizo. Bueno, don Freddy, ojalá que se haga, ojalá que se haga porque ITC va de mal en peor. Tiene ya demasiado tiempo en crisis constante. Entonces, ¿qué pasa? Yo, una intervención a medias no creo que sea eficiente y que vaya a lograr nada bueno para ITC. ITC necesita de una intervención de mediano y largo plazo y contundente en el sentido de que hay que ir decidido a eliminar todas esas bandas bajo cualquier consecuencia, empezando por Barbecue. es el más famoso de todos los jefes de banda. Y luego a ITC hay que buscarle una solución integral desde el punto de vista de institucionalidad y desde el punto de vista de desarrollo económico. Un país aunque se equilibre institucionalmente, si no tiene un camino económico, está preso. Está preso. Miren a China. China por mucho tiempo un país. El país, yo creo que de todos los países poderosos, la civilización más vieja es la China. sin embargo, tenía un modelo económico malo. Resultado, China era cualquier cosa, hace 50 años, mucha gente, pero era cualquier cosa, en el engranaje mundial. Cambió el modelo por un efectivo y ahora es la economía quizá más importante, por lo menos la que tiene mayor potencial de crecimiento cada año. Entonces, Haití igualmente, además de buscarle una solución institucional, hay que buscarle una solución económica. Eso no se va a lograr solamente con una intervención militar o policial. Hay que ayudarlos a hacer inversiones y seguirlos, dar el seguimiento hasta que ellos puedan, que no va a ser en dos días, caminar solos. desde que se fue la minustad en menos de un año asesinaron al presidente de la república y no ha habido una solución, no se ha podido descubrir quién fue que lo mató, aunque seguro todos lo saben. Entonces, un país así y después que mataron a jovenel Moïse, no ha habido un momento de paz en Haití. Entonces, Haití es un país, reitero, que no puede, se puede actuar con medidas tintas. Hay que ir decidido. La comunidad internacional tiene que ir de manera decidida para que Haití deje de ser un problema integral, económico, democrático e institucionalmente. Buscar la manera de que luego de que se pacifique montar unas elecciones legítimas ilegales y de ahí caminar con ese presidente para que las cosas puedan empezar a tener un derrotero de paz y de éxito. Así es. Mire, el día informativo en el aspecto internacional marca una noticia que viene desde Suecia. La ha dado la Academia Sueca de Ciencia que comenzó hoy a designar los ganadores de los premios Nobel y justamente hoy se dio el ganador del premio Nobel de medicina que correspondió al sueco Evan Pavo 67 años hizo una enriquecedora investigación en torno a la secuenciación del genoma humano y por ello obtuvo el premio Nobel de medicina correspondiente a este año 2022. A partir de este día y durante siete días la Academia Sueca de Ciencia comienza a publicar los nombres de los demás ganadores de los premios Nobel de física de química de economía en fin hasta el último que es el premio Nobel de la paz y ya vamos a estar dándole seguimiento a esto. Este joven Evan Pavo viene de una familia de científicos su padre también ganó premio Nobel de medicina en 1982 es decir que estamos en presencia de una familia investigadora que le han dado seguimiento a ese tipo de cosas. Felicitaciones al nuevo premio Nobel de medicina y justamente aprovechamos el momento mundo para detenernos y ver nuestro mensaje comercial. Así es.